Al grito de familia, propiedad y tradición, una multitud ovaciona al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su llegada a Ribeira Opreto. Este supone el primer acto público del exmandatario desde que regresó a Brasil hace un mes. El motivo, visitar la Feria Internacional de Tecnología Agrícola. Este evento ha causado polémica ya que la organización de la feria no solo ha invitado a Bolsonaro, sino que también ha retirado la invitación del ministro de Agricultura del presidente, Luis Inácio Lula da Silva. Durante el breve tiempo que lleva en Brasil, Bolsonaro ha sido interrogado dos veces por las autoridades en el marco de procesos en los que es acusado.